La idea, cuando hablamos de un destino turístico, estamos hablando de ofrecerle muchas posibilidades a quien nos visita. Y bueno, ahí fue que con el alcalde de Rosario presentamos a nuestros municipios la idea de trabajar en conjuntos este producto. Una vez se suma también a esto OPP, debido a que esto es histórico, a que dos municipios se unan en el país, y aparte siendo tan joven la experiencia de los municipios, y bueno, la verdad que fue un apoyo importante, hoy ya es una realidad, el portal de los emigrantes. Ahora lo que queremos es que el turista tenga más posibilidades, que no solamente se detenga en Nueva Albecia para ver lo que es la gastronomía, lo que es la historia, sino que también visite Rosario, lo que es el arte mural, lo que es la costa de Rosario, que es muy bella. También, obviamente, queremos ampliarlo hacia la zona de las playas y a la zona del turismo religioso, que tiene que ver ya con Nueva Albecia, con Rosario, y con lo que es Valdense y La Paz. Y Nueva Albecia fue de los primeros lugares de atracción turística del Uruguay. Tiene los hoteles más viejos prácticamente del interior de la República, y tenía muy buena infraestructura hotelera, que todavía la conserva. Bueno, pero que hay que volver a venderla, es decir, que no pensemos que Colonia es el barrio histórico de la Colonia del Sacramento, es mucho más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!